Desde muy temprano, la playa El Majahual se mantuvo llena de familias y grupos de amigos que llegaron a disfrutar del sol y el mar. El ambiente era festivo, con jóvenes jugando sobre la arena y vendedores ofreciendo una variedad de productos. La brisa marina acariciaba el rostro de chicos y grandes, quienes disfrutaban en familia de la costa salvadoreña. Un día soleado, pero Emma Grijalva se mostraba feliz jugando a la orilla de la playa con sus padres. Ella es una persona con discapacidad visual, pero eso no fue impedimento para gozar de las olas. Ya me fui a enterrar toda la arena, toda enterrando la ropa. Me gusta comprar disiotería, me gusta degustar mariscos, cocteles, me gusta meterme a las olas, pero no me gusta meterme así como que muy profundo, ni intermedio, sino que solo en la orillita únicamente. Bajo una sombrilla playera y disfrutando de una minuta, encontramos a Abigail Guillén, quien viajó casi tres horas desde Chalatenango para disfrutar de sus vacaciones en la playa. Excelente, empezando por la seguridad, el ambiente súper rico y bueno, ya que vengo de una zona súper fría, yo estoy disfrutando este rico clima. Coméntenos, ¿desde dónde viene? Desde Río Chiquito, a seis kilómetros del Pital. La llegada de turistas para los comerciantes se traduce en ingresos. Algunos esperan que esta temporada puedan mejorar sus ventas en comparación al año pasado. Para nosotros no estaba tan bueno que se diga, porque comenzamos va, pero para nosotros la semana más bonita es la semana de Pascua. ¿La semana de Pascua? Los primeros días de vacación ya se habían registrado algunas emergencias. Como Cruz Roja vemos 13, vamos a ver, 13 guardavidas y 5 socorristas. Al momento no ha habido alguna emergencia que registrar. El día domingo tuvimos, bueno, lo que se nos estuvo dando más fueron niños extraviados, también unas personas fracturadas, algo otras por cortadura y unas por las olas que la espumaron, hubieron unas fracturas. Salvamentos hasta el momento hemos estado trabajando en lo que es el área de prevención. Si usted piensa visitar las playas de El Salvador, recuerde no olvidar su protector solar y mantenerse hidratado, ya que las altas temperaturas pueden causar daños en su cuerpo. Además, conduzca con precaución, respetando las leyes de tránsito. Disfrute sus vacaciones. Para El Noticiero, Diego Valenzuela.